Me llamo Victoria Simón, yo doné el pelo hace un año y medio a lo mejor, y lo doné porque creo que es algo bueno para la gente que está pasando por este proceso, que es muy duro. Creo que a todos nos puede pasar y me parecía un buen gesto, y como no me costaba nada, pues decidí atreverme a donarlo. Hola, soy Natalia Simón, y mi madre donó pelo hace poco más de un año, y ahora para esta nueva idea que tenemos, mi madre va a dejar uno de los vestidos para que sea de exposición. ¿Se atreverían a donar su pelo o un vestido de novia, eso sí, por una buena causa? Pues eso es lo que están haciendo precisamente aquí en la peluquería Mi Pelu, en Navas de Oro, Silvia Bartolomé. Volvemos a vernos, en este caso, por otra buena causa y por otro buen proyecto. Bueno, esto es un poco diferente a la entrevista que hice la otra vez, era para que la gente se animase a donar pelo, pero bueno, ahora es para que nos presten sus vestidos, para hacer una exposición. Vamos a poner huchas de la Asociación Española contra el Cáncer, y que cada uno done lo que quiera, y bueno, vamos a ver qué tal sale el proyecto. Bueno, ya nos vimos la otra vez, por si ustedes no lo recuerdan, Silvia ya estuvo con nosotros en nuestro programa contándonos pues esa iniciativa que tenía de que la gente aquí en su peluquería, en Mi Pelu, en Navas de Oro, donase pelo para los pacientes que están sufriendo cáncer, y que algo tan preciado, sobre todo para las mujeres, que es nuestro pelo, pues se caiga por la quimioterapia, y esto afecta muchísimo a las pacientes, y gracias a iniciativas como esta de Mi Pelu, son un poquito más felices porque pueden volver a tener ese pelo, ¿no? Sí, además las novias después de casarse, las niñas después de hacer la comunión, suelen donar el pelo. Y bueno, pues de ahí vino un poco la idea, también tengo una persona que me dijo, guay, vestidos antiguos, y me pareció una cosa muy bonita, es una cosa que no se había hecho nunca, y la gente suele tener los vestidos guardados 50 años, bueno, que los exhiban, que es una cosa que no lo van a volver a sacar nunca en la vida, y es una manera de que la gente lo vea, vean lo bonitos que eran. Y hay un poquito de historia también, ¿no?, detrás de esa buena causa. ¿Por qué vestidos de novia, Silvia? El año pasado hicimos un evento de vestidos de novia, en principio iba a ser un vídeo, al final no se pudo conseguir lo que pensábamos, porque pensábamos donar para la Asociación contra el Cáncer, y al final no pudo ser. Entonces este año lo hemos hecho con bastante tiempo, nos hemos puesto a buscar vestidos de novia, y bueno, vamos a hacer algo más grande que el año pasado. Va a ser un poco sorpresa, pero va a ser algo muy bonito, una cosa muy bonita. Bueno, y es que los vestidos de novia no son cualquier vestido de novia, porque son de décadas muy especiales, son vestidos antiguos, son casi joyas. Muy antiguos. Nos van a dejar uno de principios de siglo, pero bueno, todavía no lo tenemos, eso todavía no podemos contar con él. Tenemos uno del año 55, este por ejemplo es del año 61, y este es del 69, creo. Entonces, bueno, hace que no lo sacaban desde entonces, las novias llegaron, lo colgaron allí, no se lo han puesto a poner. Con ello, queréis hacer una exposición dentro de unos días, de unos poquitos días, y todo lo que se recaude irá destinado a la Asociación contra el Cáncer. Sí, la exposición va a ser del día 2 al día 11, en el antiguo matadero de aquí de Navas de Oro, y bueno, ya os diremos la hora para que vengáis a visitarnos y veáis todas las joyas que tenemos. Pues ya saben, si tienen algún vestido en casa de décadas especiales del pasado siglo, que se atrevan y que lo donen ya no que se atrevan, que deben donarlo, y sobre todo también, ¿por qué no? Donarles no, solamente dejarles para la exposición, no nos vamos a quedar con ellos. Eso, bueno, donarles por un cierto tiempo. Un tiempo, sí. Prestarles, mejor dicho. Y que se animen también a donar el pelo. Silvia, ¿cuánta gente ha venido desde que nos vimos la última vez y animamos a la gente a que viniera? Ahora mismo ponen el límite en 30 centímetros. Antes era 20, ahora son 30. Y bueno, es un poquito más complicado. Imagino que porque el almacén de pelucas cortas ya lo tienen lleno, y ahora, bueno, pues tenemos que esperar un poquito más para cortárnoslo, para donarlo. Pero bueno. Bueno, pues igualmente hace falta. Han venido, he estado viendo yo por las redes sociales de Silvia, que está siempre muy activa, que han venido a donarlo hasta niñas muy pequeñas, muy jovencitas, y que salían con su coleta orgullosas de cómo habían contribuido en esta buena causa. Una niña lo donó con dos años, la primera vez, y luego lo ha vuelto a donar dos años después. Pues ahora me parece que tiene cuatro años y lo ha donado dos veces. O sea que muy bien. Nació con muchísimo pelo y ya ha tenido la suerte de poder donarlo varias veces. Bueno, pues esperemos que también ahora con este pequeño empujón nuestro, pues también nos ayudemos que se anime la gente a donar su pelo y a prestar también vestidos. Si tienen en casa alguna joya, que no les va a pasar nada, que solamente se van a exhibir y que todo lo que se recaude, como hemos dicho, va para una buena causa. Vamos a hacer un desfile de modelos también con los vestidos. Vamos a buscar modelos que estén muy delgaditas porque eran tallas muy pequeñas y que puedan lucir esos vestidos. Bueno, ya os iremos contando. Hacemos varios llamamientos. A que se animen a donar el pelo, a que se animen a prestar los vestidos y a que hagan de modelos también. Y que van al desfile a verlo para que se recaude mucho dinero. Muchísimas gracias Silvia. Nos volveremos a ver cuando ya tengáis todo preparado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta otro día. Chau.